Tras chocar contra un tractocamión el pasado domingo 6 de mayo, un hombre identificado como Edwin Fabián Durán Monroy murió la mañana de este viernes tras permanecer cinco días en unidad de cuidados intensivos. Según las primeras informaciones, la víctima fatal presentó diferentes heridas por la inmensidad del choque cuando se desplazaba en la vía que de Bosconia comunica al municipio de Valledupar. Durán, quien era oriundo de Zamacá, Boyacá, fue trasladado a la clínica Sineis Vitaes de dicha localidad, donde hoy los galenos confirmaron su deceso. El cadáver de la víctima fue trasladada a la morgue de medicina legal de Valledupar, donde le realizarán la respectiva necropsia de rigor. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.